¿Qué tal? Como siempre es un gusto y un placer saludarles a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Como siempre, contamos con la presencia de personajes importantes, interesantes, que tienen algo que venirnos a decir aquí en TV Nicolaita. Y hoy no es la excepción, pues tenemos la presencia en el estudio del maestro Jorge Bautista, quien es el director de la banda de guerra y escolta de la Universidad Michoacana, con quien vamos a platicar precisamente acerca de esta exitosa agrupación, se le puede llamar, de nuestra máxima casa de estudios. Y con él vamos a charlar. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto estar aquí en las estaciones de TV Nicolaita, en este espacio tan importante para la Universidad Michoacana. Y bueno, un placer estar aquí para platicar un poco de lo que es la escolta y la banda de guerra de la Universidad Michoacana. Maestro, ahora que comenta precisamente eso, que es el director de ambas áreas o ambos grupos, agrupaciones de nuestra máxima casa de estudios, cuéntanos un poco acerca de cómo surgen, no sé si primero fue la banda o la escolta, ¿cómo surgen estas agrupaciones? Sí, pues la banda de guerra se funda primero, que es lo que es la escolta. La banda de guerra tiene dos etapas en su proceso de fundación. La primera fue en el año de 1968, por un grupo de jóvenes que venían de Apatzingán. Posteriormente entraron al colegio de San Nicolás y ahí fundaron lo que es la banda de guerra en esa primera etapa. Duró todo el proceso del final de los 70's, 60's, 70's, hasta casi principios de los 80's. Luego entró en un receso. Posteriormente fue fundada por el maestro Mauricio Cuevas Ábalos, que ahí lamentablemente perdió la vida en un incidente. Y bueno, ahí ya vinieron varios instructores en continuidad al maestro Mauricio y posteriormente me incorporo yo formalmente. Y la escolta de bandera de la Universidad Nechocaná es fundada hace aproximadamente unos 18 años, 18 años más o menos, lo que es la escolta formal como tal de la agrupación de la banda de guerra. Maestro, ¿cuál es el significado que tiene que la universidad tenga representando precisamente a nuestra universidad con lo que es la banda de guerra y también con la escolta? ¿Qué significado tiene para los nicolaitas y la sociedad en general? Bueno, yo creo que es un significado muy importante porque es la parte cívica, los valores cívicos y culturales. Es algo fundamental en la formación de los estudiantes desde la parte temprana de edad, primaria, secundaria. Ahora en el nivel universitario es algo muy representativo e importante. En este caso, la escolta y la banda de guerra representan esa parte en la Universidad de Michoacán, en los desfiles, en los concursos, en las diversas actividades, ceremonias cívicas, culturales, deportivas y tiene una representación muy destacada en este sentido, lo cual está integrada por estudiantes de nivel bachillerato superior y bueno, pues han tenido una trayectoria muy relevante a nivel nacional. Maestro, algo que me parece importante es puntualizar para estar dentro de lo que es la banda de guerra, perdón, y lo que es la escolta, ¿cuáles son los requisitos que se requieren que tengan los alumnos participantes en ella? ¿Qué es lo que exigen? Lo que pedimos es, únicamente y exclusivamente, ser estudiantes matriculados de la Universidad de Michoacán. Ya si saben tocar, bueno, pues ya los incorporamos en algunos de los grupos que tenemos ya establecidos. Tenemos un grupo de nuevo ingreso, tenemos un grupo de bachillerato, un grupo de principiantes, el grupo oficial que es el que representa y el grupo de competencia, o sea, que realmente todo el que tenga la intención de incorporarse a este grupo, las puertas están abiertas todo el año, lo único que hay que tener es su matrícula, su matrícula actualizada y las ganas de representar a la Universidad de Michoacán al más alto nivel en esta actividad. Ahora que habla precisamente de las condecoraciones que han obtenido, yo creo que hay un, o me imagino que hay un amplio trabajo detrás de esa precisamente medalla, ese galardón, ese diploma que han obtenido. ¿Cuál es el proceso de entrenamiento que tiene un joven que está en la banda de guerra o en la escolta? Así es, Fernando, pues la integración como tal, lo platicamos hace un momento, el proceso es, si el joven ingresa a la banda de guerra, hacemos una pequeña prueba, se hace una preselección, se le incorpora al grupo que va con el cual va a estar trabajando, tenemos un horario aproximadamente de 5 horas al día, donde se separan las diferentes bandas de guerra en este caso, y ya es un proceso pues arduo, diario, diario mínimo, la banda de competencia anda trabajando 3 horas al día, incluyendo fines de semana, un proceso físico, técnico, práctico, de condición, académico, porque la parte académica aquí es básica en la cuestión de las participaciones que tenemos ya a nivel nacional, y bueno, pues es una preparación integral para que el muchacho en este caso represente a nuestra máxima casa de estudios y el logre dar pues el resultado que es siempre lo que buscamos, ser los campeones nacionales. Maestro, han obtenido, como decíamos, muchos galardones, entre ellos recientemente la placa en el SIAC, que se colocó gracias a la trayectoria que han tenido y a la calidad, obviamente con la que cuentan, ¿qué significó esto para ustedes? Y además todos los premios que han obtenido. Este, pues es algo muy representativo, es pues muy, muy importante para nosotros, nos enorgullece tanto representar a nuestra máxima casa de estudios, donde está esta trayectoria durante tantos, tantos años, y ahora que se da el registro de la marcha Crisol de Pensadores, es algo que me atrevo a decir que creo que ninguna banda de guerra lo ha hecho, universidades, pues no lo sé, a lo mejor también somos la primera en hacer ese registro, me atrevo a decirlo, y es algo pues muy importante para todos los que en algún momento, pues en este caso ahora yo soy el titular, todos los que en algún momento estuvieron, todos los que han sido integrantes, que me atrevo a decir que son miles de jóvenes ahora profesionistas, este, diferentes, este, actividades a las cuales se dedican y que en algún momento estuvieron en la, en la escolta banda de guerra de nuestra universidad, es algo que nos enorgullece y nos llena plenamente como, como banderos, le decimos en el, en el medio, este, es un orgullo, un orgullo para, para todos, para todos los muchachos, este, que en algún momento están, han estado, fueron, y bueno, es un, un gusto que la doctora Yaraví, este, pues este tipo de reconocimientos nos enorgullece, es una persona muy, muy, este, pues en, muy especial, muy especial, muy agradecidos con ella en todos los aspectos y es una persona que motiva, apoya y, y está, está muy al pendiente de todas las actividades y muy agradecidos en general con todo, con todo, y este es un, pues un, un reconocimiento al trabajo de muchos años, de mucha gente, de muchas personas y, y bueno, pues agradecidos con la doctora Yaraví. Y obviamente, no solamente ha sido esta placa, sino muchos premios que han obtenido a nivel nacional, ¿qué sigue para la banda de guerra y también para la escolta? Pues ahorita seguir trabajando, seguir preparándonos, eh, como siempre, o sea, la pequeña y recesa ahora en vacaciones, hay un proyecto de participación el próximo año, donde, ojalá podamos ahí meter, este, en una misma competencia, tres bandas diferentes, este, este, esa es la, la intención, diferentes niveles, medio superior, superior y, y ya máster, máster, y bueno, yo creo que las cosas van a seguir dando muchos frutos, este, este, estamos en un sentido de trabajo, completamente de apoyo, los muchachos están a toda la disposición y, y pues a seguir trabajando y a seguir cosechando buenos resultados para, para nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuántos son los participantes? Se me dio a preguntarle. En, los participantes ahorita tenemos en el grupo oficial 130 elementos, hay 130 elementos en los cuales, este, conforman la escolta y la banda de guerra, como lo comentábamos, divididos en, en los diferentes, este, grupos, 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 este, como lo que es principiantes, oficial, de competencia y escolta, es el, es el aproximado que tenemos ahorita. Bueno, maestro, pues muchas gracias por haber acompañado aquí a los nicolaites y a toda la comunidad universitaria, un orgullo tenerlos aquí presentes y tenerlos como parte de nuestra máxima casa de estudios, además, tan condecorados que se han visto en los últimos años, gracias a la gran calidad con la que interpretan, si se le puede llamar interpretación, y también la representatividad de la escolta de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, doctor. Maestro. Pues el gusto es mío, un agradecimiento por la invitación y, y por nosotros siempre seguimos en el mismo tenor de seguir representando a nuestra máxima casa de estudios al más alto nivel en esta actividad tan bonita, y en este caso ahora el registro de la marcha Crisol de Pensadores que hace vibrar a miles y miles de nicolaitas que lo escuchan, que lo sienten, que lo, que lo disfrutan y que lo vivimos, tenemos esa oportunidad de vivirlo y, y este, y pues estamos a la orden, seguimos trabajando en pro de, de nuestra universidad. Un saludo a todos, a ti, a nuestra rectora, que es fundamental su apoyo, todos los funcionarios, los muchachos, padres de familia, y pues un agradecimiento. Pues enhorabuena por esta calidad que han estado manifestando. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me despido, le recuerdo que estamos a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo. 106 años de su fundación. Chau.